Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Hoy les enseñaremos una bici que no hemos visto antes, pero que es una marca que lleva siendo bici ya muchos años. La Huercotti del escalador italiano Filippo Sacanti. Vamos a verla a detalle. Las bicicletas Huercotti llevan ya unos cuantos años en el mercado. De hecho, pronto cumplirán 50 años. Es una compañía italiana fundada por los hermanos Italo y Paolo Huercotti y llevan varios años con sus bicicletas dentro del pelotón internacional. La bici que vemos hoy es la del corredor italiano Filippo Sacanti, que pertenece al equipo Bardiani CSF Faisane. Lleva el modelo E740 Disc, que es la nueva versión de esta bici del 2020, y el primer año que lleva discos. El marco tiene el color, en mi opinión, muy bonito. Negro con violeta y las letras en blanco, que combinan bien con la equipación del equipo. Dejarían de ser italianos si no llevaran todo combinado a la perfección. Vemos un cuadro con geometrías más clásicas y tubos redondos. Vemos que no lleva un manillar aerodinámico, sino el tradicional del manillar y potencia. Es de la marca también italiana Deda, y es el modelo Super Zero con un ancho de 42 cm. Y la potencia también Super Zero de 130 mm. La bici lleva el grupo también italiano Campanolo Record Electrónico, para la bici de entreno, y el Super Record para la bici de competición. Con unas ruedas Ursus Miura TS-47 Evo Disc de 47 mm, con toques de color igual a la bici, y el nombre del equipo también en ellas. Están montadas con unos neumáticos Pirelli P0 de 25 mm, y con el ya tradicional logo de Pirelli en amarillo. Creo que esto es algo que a largo plazo el equipo pedirá que le cambien, para que combine con toda la bici. Lleva un disco de 160 cm en frente y de 140 cm atrás. El desarrollo que lleva montado en esta bici es de 53,39 de platos y 11,32 de piñones, pero esto lo cambian dependiendo la carrera que vayan a correr. La cadena también es Campanolo, y lleva unas bielas de carbono de 172.5, con pedales Fabero Asioma Duo Power Meter, que llevan el medidor de potencia incluido, y que pueden ir cambiando de bici en bici. Los portabidones, claro que también son de una marca italiana, Elite, y son los Custom Race Plus, al igual que los bidones. Lleva una tija de sillín de la marca Deda, y es el modelo 0100. El sillín, por qué no, también de una marca italiana, Cell Italia SLR Protein. Una bicicleta muy bonita, con todo detalle bien cuidado. Muy clásica, muy italiana, con la pegatina y la bandera del corredor en la parte de enfrente del tubo superior. Me encantan las bicis italianas, creo que solo de verlas, se respira la pasión por el ciclismo que se vive ahí. Bueno, ahora la hora de las medidas. Filippo mide 1,78, por lo que ha optado a llevar un marco de 54 centímetros. Su altura de sillín es de 74,8. La diferencia de la punta del sillín al manillar es de 58. Y todo esto da un peso de 7,2. Nada mal. ¿Qué opinan ustedes de esta preciosidad? Ya saben que pueden ir a la aplicación de GCN y votar qué les ha parecido esta bici y muchas otras bicis más. No olviden en picar el pulgar hacia arriba si les ha gustado y tocar la campanita para no perderse ninguna bici más. ¡Hasta la próxima!